La prefectura de Pichincha postargará unas semanas el inicio del cobro del peaje en el intercambiador de Collacoto. ¿Cuál es el objetivo? Vecinos de ustedes de los barrios cercanos al famoso telepeaje puedan acceder a la exoneración del cobro. Lo que hemos hablado acá en este primer noticiero de la comunidad. Exonerados todos los que viven alrededor de este nuevo peaje, que es un peaje que se ha hecho exclusivamente para evitar que los que no quieren pagar sigan haciendo las suyas. ¡Fuera, peaje, fuera! Este 6 de agosto se había planificado el inicio del cobro del telepeaje en el intercambiador de Collacoto. Este anuncio provocó varias protestas ciudadanas. Muchos de los usuarios frecuentes de la ruta señalaron que la medida los perjudicaba. No ha contemplado el principio de los seres humanos a vivir en libre movilidad. Por esta razón, autoridades del gobierno provincial y representantes barriales realizaron una reunión en la que los moradores plantearon eliminar el nuevo telepeaje. Se plantea no la postergación, sino la eliminación total de la pretendida cobro para el ingreso a nuestros domicilios. Sin embargo, la prefectura mencionó que la colocación del telepeaje obedece a aspectos de seguridad vial. Teníamos ahí un retorno en U, con el cual teníamos un alto índice de accidentes y eso teníamos que evitar de sobremanera. Enfatizando que los moradores de sectores como Collacoto y Obrero Independiente serán exonerados del cobro. Por tal motivo, se postergará unas semanas el inicio de operaciones del telepeaje, hasta que los habitantes de esas zonas se inscriban para acceder al beneficio. Directamente en las oficinas de la Coordinación de la Autopista General Rumiñahui, en las actuales instalaciones pueden acercarse, el formulario ya se encuentra operativo, está vigente. Informó Sofía Vintimilla.